Cuando Garena lanza un auto del pase gratuito por medio de Corona Suprema. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. ¿Ready? ¡Go! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¿Coincidencia? ¿O destino? ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué putazo se dio este cabrón! ¡Bien pensado, Woody! ¡Bien pensado! ¡Ay, qué pasa! ¡Ah! 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 Maravillosa jugada ¡Corre, pera! ¡Corre! Se va a poner interesante Ya está, loco, me voy a la mierda ¡Listos pa' tirar vergaso! ¿Qué jugada fue esa? ¿Qué jugada fue esa? ¡La venta a jugar! ¡La venta a mover a jugar con tu ¡ Race y a la venta ¡Suscríbete al canal! ¡Listos polos! ¡Listos oscríbete al canal! ¡Es posible que te atrasen con tu ¡Pero descansar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!